muy buenas gamers cómo estábamos estos en sanchillo y estábamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de el arconte hidro antes del arconte hidro del furino del cinco estrellas que podéis todos tener de manera casi free to play porque llega en la tienda nos lo han regalado en eventos y existen games y desde hace cuatro años el día uno el dios hidro sin q vamos a ver todas las combinaciones creo que por fin esta guía va a quedar como definitiva de verdad es decir la última guía yo creo que haré de sin q y que puede quedar para la posteridad como actualizada totalmente porque dudo mucho que saquen algún upgrade a las armas que puede llevar los sets que puede llevar y las combinaciones de equipos ya que en su momento era el único aplicador total hidro para casi todas las composiciones y ahora hay muchas variantes como yelan que te da menos aporte defensivo pero más daño ha salido furina que hay equipos que no te aplica suficiente como sin q pero se juegan muchos dobles hidros para la consonancia para ganar más vida y al final el rol de sin q lo bueno es que después de tanto tiempo ha envejecido espectacularmente bien así que dudo mucho que después de todo lo que ha ocurrido y de pasar la nación hidro sin q tenga cambios así que esta build creo que será la última la definitiva la actualizada dejar un buen like una buena util de venet suscribiros dejar un buen comentario para el algoritmo llevamos esta build al cielo para que se posicione por encima de la anterior que creo que es una de las más vistas de habla hispana y esta va a ser por fin la build final de sin q la última bien las armas sabéis que lleva dos armas ahora hablaremos de ella la situación el set yo siempre os voy a recomendar y os voy a explicar hay calcular ahora la diferencia de daño porque la gente abusa de llevarlo full emblema y no hay prácticamente diferencia de daño llevándolo full emblema y no sólo eso sino que el full emblema es un set tan importante para raiden para sean link principalmente pero también para muchos otros personajes como la propia y el an que básicamente sin q ese llevar full emblema es quitarte piezas de otros personajes que podrías aprovechar mucho mejor así que hablamos de los set y también del full emblema obviamente las constelaciones que sin q puede funcionar perfectamente hace cero hace dos es mil veces mejor y hace seis ya es un cinco estrellas literalmente en el juego y los talentos ya que quiero profundizar en dos cosas que tiene sin q que son básicamente las mecánicas de mitigación y la mecánica de convertir el daño hidro en mitigación ya que los equipos donde vayas con kazuha muchos y muchas de vosotros sentiréis un aporte defensivo de sin q muy elevado en el que prácticamente no os hacen nada y esto se debe a que hay una mecánica que no ha vuelto a salir en genshin que tienen sin q beidu quizá también jing pero sólo con la c6 y algún otro personaje muy puntual que son las mitigaciones que no se ha hablado mucho en todo genshin y que no ha vuelto a venir en ningún personaje y básicamente es una reducción de daño directo de el input que te vas que vas a recibir después del escudo incluido con lo cual es literalmente volverte inmortal en algunos casos si puedes acumular más del 100% de mitigaciones a día de hoy si no tienes jing c6 no puedes acumular más del 100% de mitigaciones pero si juegas jing c6 sin q beidu te acercas al 80 90% y verás que aunque te golpeen no te van a bajar nada de vida y esto es muy curioso y esperemos que en regiones futuras lo utilicen también como manera de aporte defensivo creo que no han indagado más en ello porque en el momento en el que indaguen desaparecen totalmente los escudos así que sin q los básicos no se usan no se suben no es un carry están de adorno literalmente yo los tengo al 2 pues porque cuando empecé a jugar imagino lo subí la elemental la elemental básicamente das dos golpes sabéis que cuando lleváis sacrificio que es la mayoría de casos vais a dar pues cuatro golpes de patada de los cuales si vais con xiangling y tenéis el uova en campo y hacéis correctamente la rotación vais a poder vaporizar tres de estos cuatro golpes de la patada haciendo quizá tres golpes de más de 80.000 o incluso yo personalmente ya llegaba a hacer más de 100.000 con algún golpe de la patada de shinkyu en algún equipo puntual con furina benet y demás y lo que hace la elemental aunque está reflejado aquí el mucho texto es ponerte las espadas pero que básicamente estas espadas luego las tendrás permanentemente con la ulti es decir hubiese estado bueno aunque ahora no van a reworkar ni cambiar la descripción de las skills que realmente ahora que genshin está más ordenado en la explicación de las skills estuviese esto aquí pero básicamente te pone unas espadas la habilidad elemental que luego las tendrás permanentemente con la ulti para que no os hagáis mucho lío que hace las espadas básicamente las espadas tienes o sea cuando se rompen las espadas que con la ulti no se rompen sino que son cuando acaba la duración de la ulti se consumen y te da este mismo efecto de romperse dice cuando se rompe una espada porque te golpean te curas un poquito en proporción a la vida de shinkyu no sé si lo pone por aquí o lo pone por algún otro talento pero vamos te curas un poquito luego aumenta la resistencia la interrupción del personaje un 20% del bono daño hidro de shinkyu o sea y un 20% del bono daño hidro de shinkyu se convertirá en una reducción de daño adicional de las espadas de lluvia aquí pone que la reducción a nivel 12 y no puedes subirlo más del 12 son 29% pero a ese 29% tienes que sumarle que son estas mitigaciones que esa reducción de daño un 20% del bono de daño hidro shinkyu con el cáliz y dos piezas de bono de daño hidro más su propio talento que te suma bono de daño hidro como veis aquí puedes llegar a obtener yo no tengo por ejemplo dos piezas de hidro pero podría tener más puedes llegar a obtener 80 de daño hidro más otros 40 que te dar que azuja 120 de daño hidro y eso luego si sacáis el 20% de esos 120 que serían 25% serían 29 y 25 te vas a 50 y pico 54 de mitigaciones es decir shinkyu en un equipo con kazuja hace que recibas la mitad de daño y esto es más importante que el micro healing que te da shinkyu que se habla mucho de ello y que la resistencia la interrupción que te da shinkyu que también es muy bueno para los carries para que no te golpeen te rompan la cadena te interrumpan por ejemplo algún personaje que su fuente de daño se base en estar estático golpeando y un largo etcétera te resten segundos un escaramuja por ejemplo etcétera su principal fuente defensiva es esta mitigación que literal es recibir la mitad de daño esto es súper importante comentarlo en shinkyu y luego por último dice la cantidad máxima reducción de daño que se puede obtener de esta manera es el 24% como veis con kazuja se puede llegar hasta el 25 pero bueno es 24 más 29 53 y esos 53 luego pues destaquearlo con la mitigación de beidou que también te da o la mitigación de yin c6 si lo tenéis por un equipo de sin escudos que no os toquen beidou también te da un escudo shinkyu te da micro healing y yin te da un healing brutal con lo cual no se nota esa mitigación porque literalmente siempre estás full vida luego él dice por aquí en la elemental por último aunque sea un poco complejo y mucho texto que te da tres espadas inicialmente pero con la c1 ganas una espada extra que son cuatro espadas estas cuatro espadas que te van a brindar pues que cuando se te acabe la ulti que te va a mantener las cuatro espadas siempre encima básicamente te vas a curar cuatro tics de vida que creo que lo pone por aquí efectivamente es un 6% de la vida máxima de shinkyu 6x4 24 con lo cual te curarás un 24% de la vida máxima de shinkyu cuando se acabe la ulti que no está nada mal pero shinkyu no se construye a vida con lo cual básicamente como veis aquí pues este shinkyu tiene 20.000 de vida pues te vas a curar un 24% que son 5.000 5.000 de un personaje que suele tener entre 15.000 y 20.000 es un cuarto de la vida no es mucho no es demasiada vida luego estas son las espaditas que es importante explicarlas porque se comenta que son importantes para la gente no sabe por qué ulti te pones las espadas permanentemente sin que se rompan con lo cual hasta que no se te acaba la ulti no te curas entonces ganas continuamente la resistencia de interrupción y ganas continuamente esas mitigaciones que como no se rompen las espadas no tendrás la tendrás la mitigación continua y cada vez que golpeas con un normal tiras las espadas de shinkyu las famosas espadas de shinkyu esto es importante comentar una cosa como veis aquí no hay mucho más tienes 20 segundos de cooldown 15 de duración 80 de coste que es muy alto y está el daño de las espadas y es que hace cero shinkyu las espadas golpeas 2 3 2 3 2 3 este daño no está mal la aplicación del 2 3 se compensa con la aplicación en área que tiene shinkyu cuando te juntas a melee con las espadas y sería simplemente un continua aplicación hidro para poder vaporizar todos los golpes que hagas y la c6 hace que golpes 2 3 5 2 3 5 aunque no te lo explique eso hace que el 2 3 5 más la aplicación mele de shinkyu sea el personaje que mejor aplica hidro de todo el juego obviamente cuando te acercas a melee se refuerza todo esto y te permite vaporizar con jutao a diferencia por ejemplo como os expliqué con si jugáis jutao y el anca azuja bennett que azuja se va a embuir de piro entonces sólo congelar no podrás vaporizar y mucho menos con furinan otros equipos que tampoco te permite vaporizar shinkyu es el mejor aplicar hidro por este motivo y cuando escucháis todo este tipo de cosas y no entendéis por qué es es exactamente por esto ahora primer talento de ascensión lo de que te curas 24 por ciento de vida cuando se acaba la ulti porque todo esto puede dar lugar a confusiones mucho texto no se entiende bien y las espadas cuando tienes la ulti no se rompen con lo cual esto es básicamente curarte un 24 por ciento al acabar la duración de la ulti de la vida de shinkyu al personaje que está en campo unos 4 mil 5 mil que no es mucho y luego 20 por ciento daño hidro es más daño para shinkyu pero es más bono de daño hidro para convertir en mitigaciones es decir que recibas mucho menos daño por eso lo que os voy a recomendar por encima de emblema por más sinergia y más aporte defensivo es llevar 2 de nobleza y 2 de 15 por ciento de daño hidro porque aparte de darte daño te va a dar estas mitigaciones ahora las constelaciones no son muy complejas la primera te da una espada más que literalmente lo que hace es curarte el ese 24 por ciento al acabar la duración de la ulti no da más luego la c2 es la que os he dicho al principio el vídeo que es importante pero es importante por lo siguiente primero reduce un 15 por ciento la resistencia hidro de los enemigos que reciban un golpe de tu espada como con cada base que vas a dar un golpe de tu espada con la ulti que son las espaditas que saltan de shinkyu básicamente es permanente es decir 15 por ciento de reducción de resistencia hidro de los enemigos permanente aparte de si aplicas un sombra verde y demás si vas a jugar un doble hidro sin ningún tipo de sombra verde esto es más daño de todo el hidro del equipo por eso antes de existir furina los dobles hidros de shinkyu más yelan eran tan poderosos y luego aparte la duración de la ulti aumenta 3 segundos esto básicamente es que como tienes 20 de cooldown y 15 de utilización pasas a 18 de utilización 20 de cooldown y esto es mucho más poderoso esto es uptime que os lo he explicado en otro vídeo y diréis que es esto de los nuevos es básicamente que toda la ulti tiene duración toda la ulti está haciendo algo en el campo generándote daño más reacciones y haciendo que sea útil hay útiles de otros personajes donde por ejemplo tienen duración de por ejemplo xianglin tiene 10 segundos si no tienes la c4 y luego 20 de cooldown con lo cual sólo tienes 10 segundos de pironado y 10 segundos sin pironado donde básicamente no haces nada para que me entendáis de esta manera se entiende perfectamente luego la última estrés para mucho más daño esto es mucho más daño con tu ulti dice mientras tires la ulti tus patadas harán 50 por ciento más de daño por esto es que os explique que muchas rotaciones a diferencia de alguna vez que se explicó de manera errónea no tienes que tirar primero la patada y luego la ulti o en alguna rotación he visto patada ulti patada con sacrificio eso es un error catastrófico la rotación en raiden national es tirar la ulti de bennett básico ulti perdón ulti de shinkyu básico ulti de bennett para vaporizarle hacer más daño básico elemental cambias a xianglin básico tiras ulti y en cada básico vas aplicando hidro con shinkyu vaporizando tiras el guoba y cuando ya cambias a shinkyu ya has tirado tu ulti y ya vas a tirar las dos patadas que se benefician tanto del buffo de bennett como de la c4 como de vaporizar porque ya está el pironado en campo de xianglin como de generar partículas para que xianglin que ya tiró ulti absorba las partículas y vuelva a tener ulti en la siguiente rotación si tú haces un elemental ulti elemental con shinkyu en casi cualquier rotación vas a romper 87.000 sinergias y vas a perder una cantidad brutal de daño por eso mucha gente que debe tener bien equipados los personajes aún dice no me paso el abismo y es porque no lee y porque no aplica esta clase de cosas pero viendo guías y aprendiendo de genshin se soluciona y se mejora muchísimo esto es la elemental más tres y esto es lo que os explicaba la ulti mejora bastante y lo que dice es que primero shinkyu regenera tres puntos de energía cada vez que las espadas golpean un enemigo es decir literalmente la energía ya no es un problema y además como dice con cada dos ataques de lluvia la siguiente lluvia espada se fortalece no te lo explican bien pero básicamente como explicaba antes es en vez de 2 3 2 3 2 3 todo el rato al golpear que la cantidad de espadas que salen y golpean es 2 3 5 espadas 2 3 5 espadas y esto multiplica el daño multiplica la aplicación de hidro para jugar un montón de equipos de manera sólida y es una locura de c6 ahora sabiendo todo esto vamos a hablar del set que es súper importante antes del set como el tema de la espada sólo voy a recomendar dos espadas y una para los muy 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 nuevos básicamente en todos los casos os voy a recomendar sacrificio r5 el día que consigáis sacrificio r5 o incluso r4 porque te da las dos patadas con lo que maximizas muchísimo el daño de tu elemental generas un montón de partículas por los dos elementales y recuerda que las elementales se van a hacer siempre después de la ulti en qué casos no recomiendo sacrificio si la cuenta es todavía nueva hoy ha tenido muy mala suerte y vuestro sacrificio es r3 que no salta el sacrificio r3 y es una pena os recomendaría el favonius a igualdad de sacrificios o igualdad de refinamientos perdón oa superior refinamiento porque si no salta el sacrificio con shinkyu ya que como veis los stats que te da de ataque base y recarga son iguales como dice cada golpe crítico tiene una posibilidad de saltar partículas al no saltar al hacer ulti elemental te esperas en campo dando dos básicos extra y una vez ves que saltan las partículas que estará por aquí la imagen de cómo funciona ya tienes las partículas extra para ti para el equipo y shinkyu hace su función correctamente pero una vez tenga sacrificio r4 r5 que si salta continuamente entonces llevarle sacrificio pero cuando hay sacrificio r4 r5 favonius con el refinamiento que sea por encima de sacrificio y luego como shinkyu no tiene más alternativa aunque algún equipo lo puedes intentar llevar a daño y demás pero no es lo recomendable cuando no tenéis ni sacrificio ni favonius o estáis en una cuenta muy nueva donde el favonius lo necesitáis en otro personaje yo lo que llevé en mi cuenta free to play y lo que me dio el primer abismo full estrellas además porque aún no tenía sacrificio con refinamientos es la espada del alba a r5 a nivel 90 que es de tres estrellas con reloj de recarga pero tienes que llegar a 2 30 2 40 de recarga de energía porque si no no tiene perma ulti pero sería para cuentas muy muy nuevas ahora volviendo al set como tenemos la c6 y esto es más importante si tenéis c6 si no tenéis c6 igualmente se puede hacer perfectamente lo que voy a comentar no hace falta set de emblema y mucho menos llegar a 200 de recarga con el set de emblema porque el set de emblema con 200 de recarga que ya te sobra recarga te da 50% de daño en tu ulti pero si tú llevas 2 de nobleza que es lo que yo recomiendo por encima del set de emblema por el motivo que os dije de que muchos personajes importantes requieren emblema y mejor utilizar esos ítems en esos personajes importantes si llevas 2 de nobleza que te da 20 de daño en la ulti y 2 de hidro que el 15% de daño hidro es más daño para shinkyu y además es más mitigación es aporte defensivo la realidad es que ahora hablamos del cálculo de daño esos 2 y 2 pero número uno no sólo liberas piezas de emblema para un personaje más importante sino que además el buscarle 2 y 2 en vez de un full set de emblema es una facilidad tremenda en comparación de un full set para buscar buenos subestats y que el equilibrio de shinkyu se quede mucho mejor pero adicional a esto si tienes la c6 no tienes que buscar 200 de recarga con 170 con la c6 es más que suficiente tener perma ulti en shinkyu y esto que significa que básicamente con 170 si el arma te da 61 sólo tienes que buscar 10 de recarga en subestat y todo el resto lo puedes invertir en proporción crítica y ataque por ciento y eso hace que el daño total de shinkyu invirtiendo más en proporción crítica no llevando el emblema sea mayor y el cálculo directo set versus set es emblema te da 50 por ciento a 200 de recarga de daño en tu ultimate y el 2 y 2 de nobleza con 2 de hidro te da 20 por ciento en tu ulti de nobleza más el 15 daño hidro son otro 15 daño en tu ulti más o menos es superior este daño pero sería un aproximado de entre un 35 y 40 por ciento de año en tu ulti que es un poquito menos que el set de emblema pero no tienes que llevar 200 de recarga pero ese 15 año hidro también es 15 de año hidro en tus patadas recordemos que tus patadas si vas con shenling que es la mayoría de equipos vas a vaporizar las y no sólo eso sino que tus patadas ganan un 50 por ciento de daño dentro de tu ultimate y son cuatro hits las patadas cuando vas con sacrificio es decir que el cálculo real de daño total del dos piezas de hidro tanto junto con el aporte defensivo por la mitigación adicional como por el entre 35 40 años en tu ulti más el 15 por ciento de año en tus patadas sumándose con la sinergia con la c4 que no te da el full emblema hace que shenkyu objetivamente sea más útil y haga bastante más daño con 2 de nobleza y 2 de hidro que con full emblema del destino aparte del tip y de la ventaja de poder construirlo mucho mejor porque los subestats son muchísimo más sencillos de conseguir en un 2 y 2 que no puedes llevar 15 de hidro dos piezas de gladiador como tengo yo también compensan bastante y repito sólo con 170 si conseguís la c6 tendrá shenkyu perma ulti y esto es un lujo y son como 30 por ciento de recarga que te ahorras para poder invertir como digo en proporción crítica y que el daño se dispare teniendo la misma ulti y el resto del equipo recibiendo la misma cantidad de energía es decir objetivamente es mucho más eficiente ahora que se busca en shenkyu aquí siempre ataque menos cuando llevéis esa opción que os he dicho muy temprana en la en vuestras cuentas que sería sacrificio más reloj de recarga si no es así en todos 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 los casos sería reloj de ataque luego en el cáliz siempre bono de daño hidro no sólo por el daño adicional sino por lo que os acabo de explicar de las mitigaciones que mejoraréis muchísimo más y luego el casco os diría que casi siempre llevéis probabilidad porque como shenkyu no escala con probabilidad ni llevar más de probabilidad ni nada es mil veces mejor llevar casco de probabilidad porque un casco de daño es seguro que no llegaréis a la suficiente probabilidad en subestat que se busca pues se busca probabilidad crítica daño crítico ataque por ciento y si lo tenéis c6 y lleváis sacrificio favonius no queréis mucha recarga con lo cual 10% más de recarga que serían 61 más 10 71 y ya tendréis perma ulti con c6 así que principalmente proporción crítica y ya sólo si acaso ataque por ciento pero como venet os va a dar el buffo a shenkyu ataque por ciento un tipo importante de shenkyu es que no hace snapshot que es una palabra que los jugadores de genshin muchos conocéis y muchos es nueva para vosotros no hace snapshot para shenkyu es una ventaja porque puedes tirar la ulti y luego ya tirar la ulti de venet que tiene menor duración y luego al volver a entrar con shenkyu y posicionarte dentro del área de venet vuelves a recibir el buffo y al meter las patadas vaporizadas con shenkyu con el buffo de venet no hay ningún problema en haber tirado la ulti de shenkyu fuera de la ulti de venet los personajes que hacen snapshot deben tirar obligatoriamente la ulti dentro de la ulti de venet para recibir el buffo y ya quedarse con el buffo aunque se salgan de la ulti de venet es decir a shenkyu el buffo se le pone y se le va según si está dentro o fuera de la ulti de venet y esto a shenkyu le beneficia por su manera de juego y ahora los stats en mi caso no tengo como veis dos piezas de hidro pero es que además tengo ítems que me dan recarga como veis esto por aquí esto por aquí me da otros 20 de recarga que no necesito así que básicamente yo personalmente me paso de recarga pero como veis tenemos 70-137 de proporción he estado echando un ojo a lo que podría jugar con shenkyu y básicamente podría sacar muchísimo más proporción 70-160 o algo así perdiendo recarga pero por ahora los ítems no salen y estoy enfocado en mejorar otros personajes aún que no son shenkyu así que en el futuro quizá veréis un mejor shenkyu muchos y muchas de vosotros todavía por el hecho de no tener la c6 no entender las recargas o algún montón de cosas más no tenéis menos de 200 de recarga como es mi caso también por los ítems pero recordar si tenéis la c6 os va a sobrar la recarga y no hace falta porque además luego tenéis normalmente 61 de sacrificio más los 20 extra de emblema son 81 de recarga con lo cual en cualquier caso casi siempre sin querer en shenkyu nos termina a todos sobrando la recarga así que al final una construcción así es la que tendréis la mayoría y lo ideal sería buscar un poco menos de recarga y más proporción crítica para hacer más daño porque igual tendrá perma última ahora un tip interesante que comenté en un vídeo anterior y que quizá en este vídeo no recomiendo pero quiero explicarlo el set de ninfa el set de ninfa tiene una posibilidad de sí ser el mejor set de shenkyu en algunos casos full set te da más daño incluso que el full emblema del destino pero tiene una particularidad y es que son tres caras para activarse que eso es muy fácil porque cuando tiras la ulti y un básico activas dos y luego al tirar la elemental activas otro pero dice cada vez que golpeas un enemigo con lo cual son independientes las cargas con lo que al hacer dos normales un cargado o mil maneras se van a activar las tres cargas la única particularidad es que dura ocho segundos y en teoría si se activa también al golpear con la ulti es decir realmente hay situaciones principalmente raider national donde vas a beneficiarte de un 30 de daño hidro y 25% de ataque que es bastante más que cualquier otro bono de full emblema de el dos y dos que os he explicado y demás pero hay que aprovecharlo bien en el burst cuando vaporizas las patadas como es algo tedioso como nadie está acostumbrado a hacer un básico y un cargado con shinkyu después de tirar la ulti como nadie está atento a mantener las cargas y veo muy complicado que la gente cambie su manera de jugar por llevar un full set de ninfa pero los que jugáis full set de ninfa simplemente acostumbraros a si vais a hacer la rotación de raider national pues ulti un básico un cargado rotáis luego volvéis a entrar con shinkyu a hacer las patadas recordad ahí volver a meter un básico para maximizar las cargas y entonces mantendréis el full set activo de 30 de hidro 25 de ataque la realidad es que como es algo complejo y repito imagino que nadie se va a acostumbrar a hacer ese básico cargado y demás con shinkyu para activar el full set vamos a ir a lo básico y a lo normal y de hecho a lo más útil y a lo más eficiente y además a lo mínimo de recursos que es el 2 y 2 que es lo más sencillo en vez de un full set de emblema un full set de ninfa y lo mejor en este caso que no es ni siquiera por decir bueno es que no hay mucha diferencia de daño es que objetivamente mejoras el daño con este full set y nada más shinkyu es esto por suerte la parte de los equipos en shinkyu es tan extensa que no cabría un vídeo pero shinkyu se puede jugar en raiden national aunque yelana día de hoy te da un superior techo pero no aporte defensivo en cualquier equipo de hyperbloom siempre se ha jugado shinkyu con sino con algeizam y demás aunque concretamente con ellos furina que aplica perfecto para los equipos de dendro a día de hoy es un techo superior pero shinkyu hace el trabajo espectacular para jutao lo mismo shinkyu siempre fue el personaje que mejor vaporizó con jutao pero el best in slot actual de jutao es jutao yelan furina xianyun haciendo dos normales un cargado salto descendente con jutao muy divertido el combo pero habrá gente que juega infinitos equipos o juega shinkyu o juega yelan furina en un equipo entonces juega shinkyu en otro y el famoso equipo que también te echea de nuevo sin shinkyu que esto es simplemente curiosidad pero el equipo con mayor daño por rotación contra un solo enemigo que es este de aquí el beipanchil donde si no tenéis furina c2 como xianglin y venet no vaporiza las ulti y elemental respectivamente con furina c2 tampoco pero básicamente el buen daño infligido furina c2 es tan potente que compensa si no tenéis furina c2 este equipo os va a dar infinitos abismos porque es el equipo con mayor daño contra un solo enemigo actualmente de genshin impact así que hay infinitas combinaciones de shinkyu shinkyu básicamente está en todos los equipos que te puedas imaginar es cierto que furina y elan han venido a hacer un trabajo bastante parecido y que se juegan juntas en muchos equipos pero shinkyu a día de hoy sigue siendo un 5 estrellas aunque sea 4 es 5 estrellas sigue siendo lo mejor del juego sigue siendo el furino sigue haciéndote inmortal literalmente si sabes aprovechar su mecánica y llevas esas dos piezas de bono daño hidro y creo que seguirá siendo uno de los mejores personajes del juego y dudo mucho que después de sacar dos personajes incluida al arconte que hacen la misma función de shinkyu muy parecida que son furina y elan cada cual más arriesgado pero con más bono de daño en general como furina que te resta vida al equipo pero te da un bono daño infligido increíble creo que van a abusar en genshin de bufar la vida de los enemigos y bufar el daño de los enemigos para que utilices healing y escudos como estáis viendo con lo cual shinkyu aunque hagan menos daño que furina y elan aplica perfecto hace un muy buen daño y va a seguir haciendo un trabajo espectacular así que yo creo que habrá mucho shinkyu en natlan poquito más dejar un buen like una buena opinión suscribiros dejar un buen comentario para el algoritmo nos vemos en los directos unidos aquí abajo en la descripción gracias por el vídeo y el canal cuidado mucho tener muy buen día dejar esta wheel en el cielo vamos a intentar que sea la wheel más vista de shinkyu de habla hispana de todo genshin impact y poquito más no es hay mini minis que si no lo digo me funais y chai